Hola familia, espero que estés muy bien. Mi nombre es Juan Lu Díaz Emparanza y hoy venimos con un nuevo vídeo. Te recuerdo que en este canal hablamos sobre dirección de coro, hablamos de coros, hablamos de canto, hablamos de emprendimiento musical, hablamos de música en general y hablamos también de comunicación, que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿A ti también te parece un reto cómo hacer llegar el mensaje que piensas a los demás? Ya sé que muchos de vosotros sois directores o gestionáis grupos, pertenecéis a un coro y tenéis que gestionarlo, sois presidentes quizás, o incluso miembros de un coro, pero todo el rato, todo el mundo estamos interactuando con gente, estamos hablando con un grupo de personas más pequeño o más grande. Entonces, hoy te traigo una enseñanza que me dio la vida hace tiempo y la verdad es que mi comunicación cambió radicalmente con todo esto. La primera regla de la comunicación es saberte comunicar contigo mismo y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué esto? Porque si hacemos una cosa que no pensamos y que no sentimos, nuestro mensaje no será claro, no será congruente. Entonces, yo siempre digo, sé lo más congruente posible en todo tu ser. Entonces, ¿qué es esto? Piensa, siente y haz en la misma línea. Así luego tu comunicación podrá trasladarse, el mensaje podrá entenderse mucho mejor. Vale, entonces vamos a por ello. ¿Cómo es eso de comunicarse consigo mismo? Primero punto, ¿cuáles son tus creencias? Es examina tus creencias. Hay creencias que son limitantes y hay creencias que nos vienen bien. Yo, por ejemplo, he dicho muchas veces que yo tengo la creencia de que tengo que estar en forma, que tengo que estar fuerte en la vida y entonces eso me hace ejercitar, me hace alimentarme bien, etcétera. Pero hay otras creencias que son limitantes. Puede ser, yo no soy capaz de hablar en público, puede ser, este es mejor que yo, mira, me están mirando y me estoy poniendo nervioso o nerviosa. Hay muchísimas. Entonces, primer punto, sugerencia, examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis creencias? Pueden venir de mí mismo, de mi educación, de mi entorno, de lo que sea, de mis aprendizajes, lo que sea. Entonces, ser conscientes de las creencias que tenemos ahora mismo. Y si vemos, si notamos que hay creencias que son como obstáculos, es decir, que son creencias limitantes, examinarlas, darnos cuenta y cambiarlas. ¿Vale? Entonces, primer punto, examinar nuestras creencias. ¿Vale? Segundo punto, examinar nuestras emociones. ¿Qué emociones generan esas creencias? Lo mismo, si yo tengo una creencia limitante, por ejemplo, si yo voy a dar un concierto y digo, no, es que yo no soy capaz o, mira, yo con mi coro no vamos a hacer buena música, no vamos a hacer un buen concierto. Bueno, pues esa creencia seguramente me genere una emoción que sea, pues, rabia, delante del público estaré muy nervioso, estaré triste, estaré, no estaré a gusto conmigo mismo. Y esas son emociones generadas por esas creencias. Examínate tus emociones. ¿Cómo son esas emociones? ¿Qué emociones son las que más predominan en tu vida? Bueno, pues, ahí hay que ir. ¿Vale? Si hay emociones que no te gustan, bueno, vamos a ver de dónde nacen esas emociones. Primero aceptarlas. ¿Y de dónde nacen? ¿Nacen por unas creencias que tenemos? Quizás. Vale, seguimos. Tercer aspecto, tercer punto. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué pensamientos generan esas creencias y esas emociones? ¿Vale? Entonces, si yo tengo, pues lo he dicho, una creencia limitante con no soy capaz de hablar en público, pues cada vez que me pongo delante del público, estoy lleno de nervios, estoy impotente quizás porque no soy capaz, creo que no soy capaz, etc. Pues eso me hace llevarme a unos pensamientos de yo no soy yo para esto, yo para qué estoy aquí, si no, tal, mira que me están mirando como tal. Son pensamientos que me surgen, ¿no? Entonces, examínate los pensamientos también. Examínate todo esto, porque si hay algún pensamiento que no coincide con tu manera de, con lo que quieres, con tu manera de pensar, sentir, hacer, examínalo, míralo, quizás lo puedas cambiar. Entonces, lo mejor es ir al grano, ir al pensamiento, ir para atrás, a la emoción y a la creencia. ¿Vale? Y siguiendo, tendríamos, cuarto punto, las acciones. ¿Qué acciones realizo? Después de esas creencias, emociones y pensamientos, ¿qué acciones realizo? No sé, yo cuando estoy andando a un concierto, por ejemplo, estoy recibiendo los aplausos del público o estoy como que me quiero ir, estoy como que no aplaudirme o no sé, estoy tocando el piano y me lo tomo con calma o ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me pongo un repertorio más fácil porque creo que no soy capaz, intento no hablar en público porque veo que no soy capaz o lo hago todo bien o hay cosas que me gustan mucho, yo qué sé, pues por ejemplo, involucro a las personas a cantar porque yo creo que cantar es una cosa muy bonita y que hacemos feliz a las personas. Bueno, pues eso también sería una acción después de una creencia, después de unas emociones, después de un pensamiento. Y, por último, el quinto punto son los resultados. Esos son los resultados que obtienes con todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué resultados obtienes después de tus creencias, tus emociones, tus pensamientos, tus acciones y el resultado? Muchas veces yo escucho, y a mí me ha pasado también, en mi pasado, es que este concierto ha salido fatal, no ha salido nada bien este concierto. Y entonces lo que queremos cambiar es, digamos, el concepto de concierto. No, ahora va a salir bien. Pero a ver, examina primero cuáles han sido las razones, qué acciones hemos llevado para tener esos resultados. Por ejemplo, como grupo, ¿hemos ensayado lo suficiente? No. ¿Hemos preparado bien? ¿Hemos tenido un ensayo general? No sé. ¿El repertorio es adecuado? Esos son acciones, ¿no? Y pensamientos. Nosotros pensamos que, no sé, que solo cantamos en nuestro pueblo, por ejemplo, y que si íbamos fuera no somos capaces o no nos van a escuchar, etcétera. ¿Qué emociones? ¿Qué creencias? Entonces, si hacemos el recorrido al revés, vamos realmente a mejorar y vamos a llevarnos a otro nivel. Entonces, cuando tenemos todo esto en orden, nuestra comunicación puede elevarse, puede ya, ya me puedo centrar en cómo comunico con las otras personas, cómo llego a las otras personas, pero primero necesito ponerme yo en línea, ponerme yo, abrirme, ser transparente, que no tenga yo que estar pensando una cosa que no hago, que siento, me explico, ¿verdad? Entonces, sugerencia. En vez de cambiar el resultado, hay una cosa que no te gusta. Por ejemplo, el resultado, lo que hemos dicho antes. Mis charlas ante 20, 30, 40 personas son patéticas. Eso es un resultado. Bueno, pues vete para atrás, acciones. ¿Qué acciones realizas para hacer esa charla patética? ¿Qué pensamientos tienes cuando realizas esa charla patética? ¿Qué emociones y qué creencias? Ved, nos íbamos para atrás, íbamos para atrás y vamos cambiando. Lo anterior, vamos a descubrir nuevos caminos y nuevas vías que antes no veíamos. Nada más. Hoy era ese el mensaje. Parece que es broma, parece que es tontería todo esto, pero de verdad que esto sirve muchísimo para la hora de comunicar y para muchísimas cosas. Entonces, sugerencia, dale una vuelta a todo esto, reflexiona, haz introspección en ti mismo y ya verás como cambiando, moviendo, descubriendo nuevos caminos. Podrás abarcar, podrás hablar mucho mejor, podrás hacer muchísimas cosas contigo y con tu grupo. Vale, pues nada más por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo sobre comunicación. Lo dicho, hablaremos sobre dirección, hablaremos sobre coros, hablaremos sobre canto, hablaremos sobre emprendimiento musical, música en general y comunicación. Entonces, si no te quieres perder nada de esto, si quieres testar a la última, si quieres que te lleguen mis vídeos el primero, suscríbete, acuérdate, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, déjame un buen like y compártelo con todas aquellas personas que crees que le puede interesar este tema. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí de corazón y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!